Yo quiero que este corrido se oiga en todos los rincones y esos que andan de dedos tomen bien sus precauciones porque puede eliminarlos el cazador de soplones Por causa de tanto dedo el negocio anda quebrando porque el gobierno ha propuesto acabar el contrabando pero al que suelte la lengua su hora se le está llegando De las rejas de una cárcel ya se ha escapado un león y su misión es matar a aquel que ande del soplón echele nudo a la lengua porque los manda al panteón El que ande en este negocio debe estar bien informado que si se mete a la lumbre debe andar bien preparado y si le toca perder mejor se quede callado Con la mafia no se juega, eso está bien comprobado El que trabaja derecho la mafia lo ha respetado pero el que juega traición no vive para contarlo De las rejas de una cárcel ya se ha escapado un león y su misión es matar a aquel que ande del soplón echele nudo a la lengua porque los manda al panteón libre no es lo mismo y su misión es matar a aquel que ande del soplón Gracias.